¿Qué es la pesca de Walter? Ahí viene, ahí viene, ahí vi la pala, vamos a ver si esperando se puede entrar, porque corta la serie y nos da unos varios segundos para entrar. Como ven, el movimiento de agua tapa casi la escollera. Hay unos cuantos callas que en el agua, serán unos 10, 15 calculo yo. Bueno, seguimos a la espera de nuestro amigo Walter Toppo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene Wally. Muy buena entrada de Wally. Bueno. Como ven, miren la leva como lo tapa. Y por ahí aparece. Bueno, ya estamos adentro. Vamos a probar. Este es el comienzo de la pesca en el Pocito de Miguel. Paré Medecutín, Sartore Calla. El Tertopo. A ver Wally. Arrancamos la pesca, Wally. Un poquito. Movimos un poquito y bueno, parece que encontramos un lugarcito, eh. A ver. Después de 5 horas de pesca. Más o menos. A ver, ¿qué viene, qué viene? Corvinita. Bueno, una corvinita. Con algo arrancamos. Peleadora, eh. Se va, se viene, niembro. Viene. Ahí está, ahí está. Arriba, arriba. Salta, salta, chiquilina. Bueno, vamos a ver si es cierto esto. Dos tiros, dos piques. Hasta ahora. Ahí, yo tengo la otra acá, como ven. Recién sacadita. Bueno, vamos. Pesca con devolución. A ver, mostramos. Muy bien. Así me agradecés. Andá, la... Bueno, vamos a seguir pescando. Vamos. Salta de callas. Para MDQT. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias.